Bienvenidos amigos y bueno estamos viendo un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos aquí en Free Fight porque acaba de empezar lo que es la nueva temporada actualmente nos encontramos en Oro 2 la temporada pasada nos quedamos muy muy cercas del heroico nos quedamos en 3187 puntos entonces ahorita vamos a ver si en esta temporada podemos llegar a subir a heroico no me compre lo que fue el a ver vamos a darle aquí no me compre lo que es este pase no me gustó mucho el traje de la mujer el del hombre todavía me gustó un poquillo más y bueno un ejemplo este mote como que no como que no me gustó así tanto no sé esta mochila se me hace muy simple por aquí esta mochila todavía un poquito mejor pero vean o sea la segunda etapa como que no me gusta tanto como que no le metieron muchas cosas guapas esta vez este esta vean les digo no o sea como que no no me agradó tanto he comprado casi todos los pases que ha llegado a ver nada más bueno casi todos tengo tres pases no tengo el de aquí y creo que el del gamer tampoco lo tengo pero los últimos tres pases si que los he comprado vean he tenido bastantes buenas de hecho el último pase tampoco lo iba a comprar pero me lo alcancé a comprar porque me salió en la tienda de mágica o tienda de descuento esa cosa este en 200 en 200 diamantes y dije bueno vamos a comprarlo otra cosa por la que les quería mostrar este video de que la nueva temporada es que metieron bastantes cosas muy guapas bueno aquí hay tarjetita en 99 diamantes por si te quieres cambiar el nombre este traje que es este nuevo se ve más o menos guapo no mucho pero está en mil diamantes eso es lo que si está un poquito caro por aquí esta cajita que bueno o sea te da skin de escopeta y esto pero estas todas estas son temporales o sea no es no es así como que sean permanentes permanentes nada más tienes la posibilidad de hecho no de hecho no te sale ninguna permanente pero o sea te da todas o nada más te da una o sea si le das aquí te dará todas o sea te dará todas las armas o sea te dará un ejemplo esta 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 porque si se dan cuenta todas son distintas esta es una m4 este es para los zombies mp5 este es una spas para igual los zombies esta ump esta sks una aka de hecho todas son diferentes o sea pero está muy caro no o sea porque no tienes la posibilidad de que te de ninguna permanente y de ahí en fuera todo esto ya es este lo habitual que llega a ver no este se me hace bastante caro porque yo ya tengo la diablita entonces como que se me hace bastante caro este si me gusta bastante ese traje pero bueno por aquí skins nada más han metido esta y por aquí había una cajita esta era la que les iba a mostrar estas dos no sé por qué no me carga la skin de las de las cajas pero bueno aquí tienes la posibilidad de que te salga tarjetas de por dos una obviamente un traje permanente de esos el de ninja ese está bastante guapo que te salga también moco yo ya tengo a moco o que te salga traje permanente traje permanente o sea tienes muchas posibilidades de que te salga algún traje permanente pero también hay muchas cosas que son temporales entonces si está bastante ahí como que complicadillo que te salga no o sea si te sale es porque tuviste bastante suerte y bueno a lo que venimos en canjear en tokens de rank pueden ver salieron nueva 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 ropa de heroico en teoría es de heroico porque trae el logotipo ahí de heroico deberían este o bueno está bien que las tengan para todos pero a lo mejor deberían de ponerlas para rangos no sé ya diamante o así porque actualmente pues todos la pudieron todos pudieron comprarla entonces deberían de ponerla mínimo para diamante para heroico si ya está un poquito más complicado pero se ve bastante bastante guapo el traje ya completo no he visto a nadie que tenga el traje completo he visto a algunas personas que lo traen obviamente esto porque el casco solo lo puedes utilizar en heroico entonces ahorita va a pasar al mínimo una semanita en lo que ves a alguien este con el traje completo se ve bastante guapo lo que si no me gustó es la mochila la mochila si se me hace bastante feita entonces esta si a lo mejor y no la canjearía pero nada más que complete voy a comprar ese porque los pantalones ya los tengo a ver si me parece no vale los pantalones ya los puedo comprar pero me gusta más la chamarra siento que la puedes combinar con más cosas y bueno las botillas como que no me gustaron no me agradaron así tanto pero se ven guapas también o sea hacen bastante bien el juego con todo el traje y bueno amigos esto era lo que les quería mostrar nueva temporada en la temporada anterior nos quedamos en diamante 4 en esta vamos a esperar a subir a heroico y la nueva ropa que sacaron también sacaron por ahí unas tarjetillas que bueno creo que yo tengo una que dieron en el por lo del mundial se podría decir que te sube a tus personajes a nivel 4 pero ya tengo casi todos a 4 o sea realmente a lo mejor si comprar a este personaje o sea si lo llegase a comprar me lo sube hasta nivel 4 que vendría siendo creo que por aquí no o sea si me lo llegaría a subir hasta antes de que me den el trajecito pero este o sea no es así como que mucho vean a ver personaje creo creo vean si tengo una tarjetita esta no la tengo ni esta esta si esta tarjeta se ve que esta extremadamente OP pero va a estar muy muy cara de conseguir o sea demasiado caro y bueno amigos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima déjenme en los comentarios si quieren que empiece a subir videos de Free Fire tenía otro canal o tengo otro canal donde subía algunos videos de Free pero lo dejé ahí un poquito abandonado porque no he tenido ni tiempo de grabar videos de Minecraft entonces déjenme en los comentarios si quieren que empiece a subir alguno que otro video de Free Fire aquí aleatoriamente entre todos los videos y bueno amigos ahora si nos vemos hasta la próxima adiós